Para ti, su playita Amaba la espalda, vivita Yo la quiero, yo la amo, pero ella es de otro Yo la quiero, yo la amo, pero ella es de otro Perdóname, Dios mío, nadie comprenderá por el amor que yo siento Perdóname, Dios mío, nadie comprenderá por el amor que yo siento Así es, amigos, nadie comprenderá por el amor que yo siento Amor a su playa, su pito Amarse no es pecado, pero lo nuestro es prohibito Amarse no es pecado, pero lo nuestro es prohibito Perdóname, Dios mío, nadie comprenderá por el amor que yo siento Perdóname, Dios mío, nadie comprenderá por el amor que yo siento ¿Y qué dicen mis amigos? Que sufren por el amor Amor a su playa, su pito Así les canta, libres del charano, para todas las entradas Fuerzas a feliz En esta vida de ingratitud hay que tener dos amores Si una se va, otra vendrá, podrán consolarme Si una se va, otra vendrá, podrán consolarme Y qué dicen mis amigos de regiones Fuerzas a clemenes En esta vida de ingratitud no hay que amar con el alma Ella se irá, por otro amor Ella se irá, por otro amor, sabrando tristeza dentro de tu pecho Ella se irá, por otro amor, sabrando tristeza dentro de tu pecho Con sentimiento, compas Zapatacuspa Una vez más, les canta, libres del charano Adelante, Cerecto Con la música boliviana Dos cervezas, por favor Quiero brindar por ese amor que se acabó Yo le di mi amor, mi vida también, pero ella se fue Yo le di mi amor, mi vida también, pero ella se fue Le di mi amor, entregué mi vida, pero ella se fue Música Música Silvante a voz, por favor Quiero tomar por ese amor que se acabó Yo le di mi amor, mi vida también, pero ella se fue Mi vida también, pero ella se fue Yo le di mi amor, mi vida también, pero ella se fue Con cariño, con cariño para el pueblo querido Toro, Toro, fuerza paisanos Mi pueblo querido es Torrotor Atracción de todos, de gran valor Mi pueblo querido es Torrotor Atracción de todos, de gran valor Un pueblo pequeño con gran chiqueza Por eso la gente debe adorar Un pueblo pequeño con gran chiqueza Por eso la gente debe adorar Un pueblo lleno de aventuras sin límite Así es, Torrotor Eres la esperanza para producir Y de los turistas su gran pasión Eres la esperanza para producir Y de los turistas su gran pasión Los días profundos son admirables Las huellas inmensas de gran valor Los días profundos son admirables Las huellas inmensas de gran valor Los apacaritos patrodeños Los sentimientos culpas Y de los turistas su gran pasión Todo el mundo se admiró el mal paso que yo di Como no me admiro yo, lo otro es que es peor que yo Todo el mundo se admiró el mal paso que yo di Como no me admiro yo, lo otro es que es peor que yo Todo el mundo se admiró el mal paso que yo di Como no me admiro yo, lo otro es que es peor que yo Al fin todo se acabará, al fin todo se bozará La mala huella de tu amor conmigo solo se acabará Al fin todo se acabará, al fin todo se bozará La mala huella de tu amor conmigo solo se acabará Zapatero, cuspa, goshi, o en San Pedro Chiquita ¡Fuerza, fuerza, campedinos! Música Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelve porque mañana me voy Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelve porque mañana me voy Yo tuve la esperanza de quererte hasta el final Tú misma tienes la culpa de haberme hecho la misión Yo tuve la esperanza de quererte hasta el final Tú misma tienes la culpa de haberme hecho la misión Así que cantaba A bailar, a bailar, a bailar, criote y neinos En este quince Las aves del campo vuelan anunciando mi tristeza Las aves del campo vuelan anunciando mi tristeza Así es saber de que yo subo hablando está la gente Así es saber de que yo subo hablando está la gente Ahora es cuando puedes irte libremente muy alegre Ahora es cuando puedes irte libremente muy alegre Ojalá nunca regreses No quiero volver a verte Ojalá nunca regreses No quiero volver a verte Esa guitarista me agataba Y un sentimiento pulpa La vida tiene alegrías Y también muchas tristezas La vida tiene alegrías Y también muchas tristezas Si te fuiste de mi lado Y ya no habrá más esperanza Si te fuiste de mi lado Y ya no habrá más esperanza Ahora es cuando puedes irte libremente muy alegre Ahora es cuando puedes irte libremente muy alegre Ojalá nunca regreses No quiero volver a verte Ojalá nunca regreses No quiero volver a verte 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 Si te fuiste de este mundo, ya no habrá más esperanza, si te fuiste de este mundo, ya no habrá más esperanza. Cementerio Magician, Tucuiquicas Margarisca, Cementerio Magician, Tucuiquicas Margarisca, Se apunturan patapita, huas patu lucuciai, Se apunturan patapita, huas patu lucuciai. En la fosa de tu tumba, quedó una cruz con tu nombre, En la fosa de tu tumba, quedó una cruz con tu nombre, tus palabras y promesas, sellados dentro de mi pecho, tus palabras y promesas, sellados dentro de mi pecho. Así es la vida, tal como lo quiso Dios. Sintonía 100 Sintonía 100